Esto me pone que no me dejan al conectar y están chocando por sus redes y ahí se queda y ya no me cargan. Así me lo estoy transmitiendo en vivo como lo hago para quitarlo. Estoy transmitiendo en vivo porque como le hago loquito en el YouTube se me hace o no se me pone en el asiento. Es que alguien me dijo que alguien te está invitando a ver su partida. Yo pensé que quería entrar a ver mi partida, el Chuy, y de repente empezó a transmitir.